En medio de una prédica, este pastor rompió unas imágenes de la iglesia católica. Me gustaría que usted vea este video, porque lo que aconteció fue algo tremendo después que él rompió la imagen. Miren esto, por favor. Usted la vea hoy en la noche así, y mañana la vas a ver así. Espero que te cases con uno luego. Pero él empezó a destruir. Oh pastor, es que eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, debemos tener amor. Amor, 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 es entregarse el alma y cuerpo al Señor. ¿Quieres perder tu celular? ¿Dónde está mi hacha? ¿Jesucristo? Dame unos cuates con celular ahorita. Jesucristo entró en el templo con un látigo. Él, Él, Él no hizo eso. Él, ¿quién está riendo? Él empezó a latigar a los vendedores en el templo. ¿Quién no pagó su inscripción? Ah, tráeme uno como víctima. Alguien dice, este pastor está loco. Tú ni sabes la mitad, la mitad. Él corrió. Mira, Jesús no era un afeminado. Yo estaba en el Zócalo hace años. Yo vi los granaderos llegar en camiones con escudos y bastones y cascos y chalecos y todo. Iban a correr los vendedores de los puestos. Y en quince minutos yo vi todos los granaderos corriendo como un perro con la cola metido. Corriendo. Y unas gordas con bates de béisbol. Cuidado con las gordas. Cuando las gordas se enojan. Échate a correr. Jesús levantó mesas de ochocientos libras, como cuatrocientos libras. Dígame la verdad. ¿Qué usted esperaba que aconteciera? Si eso es simplemente un yeso. Eso no tiene poder. El único que tiene poder. Se llama Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto tiene la mirada puesta en Jesús? Déjenme leer un comentario.